Este cuaderno está, lo que he soñado. Bienvenidos a la edición de hoy 14 de octubre del 2015 de Gente Cool del Cuaderno de Canal 13. Y arrancamos nuestra sección de noticias midiéndole el pulso a la cultura pop. Pero primero nos vamos para el ámbito internacional. ¿Qué está sucediendo en otros países? Pues bien, nuestra primera noticia del día de hoy nos cuenta de una de las galas más esperadas cada año. Y es que faltan seis meses para la gala del 2016 del Met, del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Pues resulta que Taylor Swift ya está considerada y consagrada como una de las grandes anfitrionas que va a tener este evento el próximo 2 de mayo del 2016. La artista continúa consolidándose como una de las más importantes figuras de la música pop a nivel internacional y uno de los personajes más influyentes en lo que a pop se refiere en el mundo entero. Pues bien, ella va a compartir tarima ese día junto a Anna Wintour y también Jonathan Ife. Lo que va a suceder con Taylor Swift ese día es que va a consolidar un poco más toda esta experiencia y sobre todo figura como uno de los personajes más influyentes cuando se habla de moda. Resulta que el tema ya está dicho. Y pues bien, el Costume Institute ha dicho que Maynux X Machina, la moda como se mezcla con la tecnología y va avanzando en los últimos años, es el tema que vamos a tener en esta gala del 2016 del MET. Así que, aplausos para Taylor Swift que sin duda es uno de los grandes personajes que tiene el mundo por este año y continúa consolidándose bastante bien y bastante grande. ¿Saben qué estaban diciendo por estos días? Que Calvin Harris había terminado su relación con Taylor Swift ante lo que Calvin Harris dijo que estaba cansado de tanto tabloide a nivel internacional que hablaba muchas cosas que no eran verdad y que eran falsas solamente para vender, que los dejaran en paz porque su relación seguía viento en popa en este 2016 y esperan seguir juntos durante mucho más tiempo. Nos vamos con la segunda noticia de la edición internacional de Gente Cool y abrimos esta noticia con la siguiente imagen. ¿Saben quién es ella? Una de las modelos mejor pagadas del mundo. Ha participado de desfiles tan importantes como el Victoria's Secret Fashion Show, se llama Calvin y en este momento revistas a nivel internacional, portadas, se pelean por la modelo. Cara solo tiene 23 años y su vida no ha sido nada fácil. Ella participó en una charla que da Women in the World. Resulta que es una fundación muy importante que busca que figuras reconocidas y famosas den consejos a personas que lo necesitan, en especial a mujeres. Cara participó de este conversatorio y resulta que dejó uno de los mensajes más importantes que ha podido dar. Dijo, mi mensaje siempre ha sido el de aceptarse a sí mismo sin importar qué. Amarte a ti mismo, aceptar tus defectos. Creo que los defectos son las cosas que nos hacen especiales. Ustedes se preguntarán por qué Cara estaba participando de esta charla y este conversatorio. Resulta que ella tuvo una época bastante complicada en su vida donde quiso quitarse la vida. Y pues bien, de esta forma hablaba sobre el suicidio, sobre el no estar bien relacionado en ese momento en el que nos encontramos en crisis, el estar en depresión, el no tener las personas correctas a nuestro lado. Cuando la familia está y de pronto somos rodeados de muy buenas cosas pero no nos sentimos completos y ella dice que lo más importante que hay que hacer en ese tipo de casos es buscar ayuda. Si ustedes, por ejemplo, que están viendo esta sección en este momento, alguna vez se sienten desesperados, solos, tristes, quieren acabar con su vida, vean que hay muchas más salidas. Y ustedes vienen con una función muy importante a este planeta Tierra, es la de ser felices y hacer felices a las personas que los rodean. Pero no duden nunca que ustedes son lo más importante. Y siempre hay líneas telefónicas a las que se puedan comunicar, como la línea 123, también pueden rodearse de personas que les puedan brindar un consejo, hay psicólogos y orientadores en los colegios, en los planteles educativos. Así que vamos a salir adelante todos juntos, no se preocupen, una época dura pasa, lo importante es lo que aprendemos de ella. Entonces, para adelante. Seguimos adelante en esta sección y nos vamos con la tercera noticia. Y resulta que la semana pasada fue una de las semanas más importantes para la cultura pop. El desnudo de Demi Lovato, el desnudo de Justin Bieber, el estreno de las nuevas temporadas de American Horror Story y por supuesto de The Walking Dead. Pero hoy les quiero mostrar algo que está muy esperado por estos días en American Horror Story Hotel. Y sin duda es la participación de Lady Gaga. A continuación van a tener la oportunidad de ver las imágenes más icónicas que tiene la estrella pop en cuanto a personaje y también a las caracterizaciones, vestuario y todo lo que va a pasar con ella en esta nueva entrega de Ryan Murphy, American Horror Story Hotel. Así que admiren las imágenes que ya en unos segunditos nos vamos con la edición nacional de Noticias, que está cargada de cosas muy buenas para nuestro país. Noticias Cargada. Es impresionante, ¿no? ¿Les gustó? ¿Les pareció chévere lo que ha pasado a nivel del mundo? ¿Lo que está sucediendo en estos días? ¿De lo que se habla en estos momentos? Voy a cerrar la sección contándoles de algo muy importante que está pasando y es lo que sucede entre Lamar o Doom, que está en una época bastante difícil, pues fue encontrado en un motel en Las Vegas, Nevada, no se sabe qué pasa con su estado de salud porque no responde nada bien, Khloe Kardashian ya viajó, está pendiente de lo que sucede con el basquetbolista, esperamos que las cosas mejoren para ellos que a pesar de no estar juntos en este 2016 y haber tenido uno de los años más duros de su vida y su relación, pues las cosas se puedan solucionar, lo importante, la salud para Lamar y pues qué bueno que cuente con el apoyo de Khloe en este momento. De esta forma cerramos la edición internacional de noticias, habiendo hablado un poco sobre Cara, también de Lady Gaga en American Horror Story y por supuesto abriendo la sección con lo que a ustedes más les gusta en cuanto al mundo del entretenimiento. Nos vamos con la edición nacional que trae tres noticias importantes para nuestro país en este 2016, así que llegan las nacionales a gente cool en el cuaderno. Ya sabemos que Colombia es un país de referencia a nivel internacional cuando se trata de cosas buenas, películas, producciones cinematográficas y resulta que por estos días hay algo que hace engrandecer el corazón de Colombia. Estamos hablando de televisión pública de calidad, pues resulta que la televisión pública de calidad en este mes de octubre del 2016 definitivamente está de exportación en el país y resulta que esta imagen que pertenece a uno de los seriados más importantes de televisión pública infantil del momento que se llama Guillermina y Candelario está de exportación. ¿Por qué? Porque TV Brasil compró los derechos de esta serie y la empieza a transmitir a partir de esta semana. Lo chévere es que todas las cadenas que sean de televisión pública en el país suramericano pueden unirse y colgarse la señal y de esta forma retransmitir todo lo que sucede alrededor de esta serie. Ustedes si han tenido la oportunidad de verla en Señal Colombia saben que hay dos personajes muy importantes que son Guillermina y Candelario, pero para esta exportación e internacionalización de la serie lo que se busca es que existan muchos más personajes. De esta forma sus creadores han hecho nueve personajes nuevos. Así que pues muy chévere, ¿no? Por la televisión colombiana y por todo lo que sucede alrededor del país. Además los colegios distritales del país brasileño pues van a estar conectados también y van a estar viendo todo lo que pasa. Televisión pública de calidad hecha en Colombia. Nos vamos a la segunda noticia que sin duda también sigue hablando de la televisión, del cine y de todo lo que tiene que ver con el séptimo arte. ¿Por qué? Porque hay una película que se llama Alias María que refleja lo que ha sucedido con el conflicto armado en nuestro país. ¿Quién es la protagonista? Una niña que es guerrillera y está embarazada. Y alrededor de todo esto suceden miles de hechos que muestran lo más desgarrador del conflicto armado en Colombia. ¿Qué premio se llevó? Se llevó un premio Haifa y esto sucedió en Israel. Resulta que los premios Haifa son de los más importantes y además los primeros que se institucionalizaron en Israel. De esta forma Colombia sigue siendo un foco a nivel internacional de muchas cosas importantes que no solamente hablan de fútbol, de arte, de entretenimiento, sino también de cine. Siguiente noticia. Nos vamos a hablar de uno de los eventos que Bogotá espera cada vez que es posible hacerlo, institucionalizarlo y lanzarlo. Resulta que mañana, mucha atención, mañana jueves 15 de octubre del 2016, del 2015, se va a llevar a cabo el lanzamiento de uno de los eventos más importantes para Bogotá, no este año, sino en el 2016. Pues entre el 11 y el 27 de marzo del próximo año, Bogotá se convierte en la ciudad de teatro. Y lo que sucede acá es el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Resulta que mañana es el gran lanzamiento donde México es el país invitado. No solamente México va a participar, van a venir muchos más países como Suecia y también van a ver grandes presentaciones que lo que buscan dejar en alto no solo la cultura de Bogotá, sino también fortalecer a Colombia como uno de los grandes escenarios para este tipo de plataformas y también para el teatro que es muy importante. Personajes tan importantes como Fanny Mickey van a tener reconocimiento en el marco de este Festival Iberoamericano de Teatro y por supuesto Ramiro Osorio. Así que prepárense porque van a conocer más de 187 obras de 27 países donde van a participar Argentina, Chile, Uruguay y donde México será el país invitado a este gran evento. De esta forma llegamos al final de las nacionales en Gente Cool. No sin antes recordarles que qué bonito que se sigan realizando eventos como este en el país que lo que busca es fortalecer los lazos de amistad, de hermandad y mostrar a Colombia como un país cada vez más multicultural y plurietnico. Nos vemos en una próxima emisión de Gente Cool. Recuerden que ustedes pueden enviar sus comentarios a través de actividades.canal13.co y también recomendar a artistas que quieran que tengamos en nuestra sección. ¿Estuvo chévere? ¿Les gustó? Esquíbanlo en arroba cuaderno13 arroba tatujeda y ahí nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias!